Estas aquí y ya lo ves, la vida es así Como en un sueño te llegaste y yo te conocí Él nos unió y el amor nos cambió a la vez Tan solo pido que me puedas entender Este romance yo lo viví mil veces ya Me olvidas junto a ti, me dicen que no hay nadie más Mas yo no sé si el destino tiene otro final Él decidió si te quedas o te vas Quiero mía cuando siempre es al amor llegar Si me sirvo el que el amor se va Cuando ya me da cuenta que de mí te vas Necesito más de ti ¿Quién diría que a tu lado me sentí capaz? De perder la razón de llegarte a amar El destino fue el tiempo zamás Y te aleja hoy de mí Hoy yo te pierdo después que todo lo di Y me convenzo que ya no vuelvo a amar así Este castigo me duele y no me hace bien Hoy tengo miedo y no puedo más con él A veces pienso que yo jamás te conocí Aunque a mi lado ya no estás Tu alma vive en mí, mi corazón conoció contigo lo que fue Un sentimiento tan adentro de mi piel Quiero mía cuando siempre es al amor llegar Si me sirvo el que el amor se va Cuando ya me da cuenta que de mí te vas Necesito más de ti Quiero mía que a tu lado me sentí capaz De perder la razón de llegarte a amar El destino fue el tiempo zamás Y te aleja hoy de mí Te di mi corazón y lo dejaste ir Cambiaste mi destino desde que llegaste a mí Cuando yo te busqué ya no estabas aquí Tal vez será porque tu amor no es para mí Quiero mía cuando siempre es al amor llegar Si me sirvo el que el amor se va Cuando ya me da cuenta que de mí te vas Necesito más de ti Quiero mía que a tu lado me sentí capaz De perder la razón de llegarte a amar El destino fue el tiempo zamás Y te aleja hoy de mí Quiero mía cuando siempre es al amor llegar Si me sirvo el que el amor se va Cuando ya me da cuenta que de mí te vas Baby, no te ninguno más Quiero mía que a tu lado me sentí capaz De perder la razón de llegarte a amar El destino fue el tiempo zamás Y te aleja hoy de mí Y te aleja hoy de mí